¡Llegó Luis Miguel y compadre Gil! ¡Sí! ¡Y gancha! ¡Amigo mío! Mira, estoy realmente contento y no hay otra manera de expresarlo que de esta. Abre un poquito la toma, hazte un poquito para atrás, un poquito más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en PGB. ¡El probado! Y porque cuando yo les digo que no, es porque no. ¡El coco no! No te me sumas al coco, no. No te me sumas al coco, no. No, nena, no. Al coco no, al coco no. ¡Oye, oye, oye! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Gil, está por terminar el programa. Yo sé que... No vengo con las manos vacías, amigo. Ajá. Tengo algo muy importante que preparó la producción. ¿Y qué es? Esto. Es para ti, algo especial para el... ¿Cómo se la está pasando? ¡Bien! Oye, ¿qué te dice el público? Sensacional. La mamá de Brian entregó más de 2.000 lonches a toda la gente que vino hoy. Pero te digo una cosa. ¿Quieren que la vuelva a regresar? ¿La quieren regresar? A ver, necesito que me ayude la gente. ¡Ojo, escáramacas! ¡Cás, escáramacas! Abogados, el Mago Miado está para ayudarlos. Solamente tienen que depositar 50.000 pesos y vamos a estar checando todos los de la hotelería. ¿Dos bravos? ¿Dos bravos? ¿Dos bravos? ¿Sí o no, Mago merece bravos? ¿Dos bravos? ¿Dos bravos? Bueno, esto apuntando... No, no, bravos de aplauso. ¡Bravos de aplauso! ¡850.000 enlaces en todas partes del mundo! Hice enlaces con Jason, con Tomeiro, con Gil, con Punchy, con gente importante. ¿Con quién dijiste? Mira, esta chica que al principio venía actualizada y ahora ya cambió. Pero gracias, miren, gracias. Ahí entró la conductora en la mañana. Toro, toro. Y muchas gracias. Amigo, gracias a ti, la verdad fue un placer para mí. Un placer para mí conducir a tu lado y al lado de todos un gran equipo y una gran familia. Y como lo dije en el último programa de ayer, no es un adiós, es un hasta pronto. Señores, aplauso lo que me dijo mi compañero. Quiero decirte, hermano, hermano. Yo también traje algo. Queda poco tiempo en el programa. Espérate, este es... Baja, así crucificado y todo. Martito. Tengo yo algo que mostrarle. Ya vamos a ponernos serios. Me encanta que estén todos aquí. Y quiero que vean algo que les preparé. Véanlo bien. Chequen esto. Con esto, con esto nos despedimos, señores. Y recuerden que este es el principio... Gracias. ...de una nueva era, señores. Chequen esto.